Está pasando ya con los medios, usted nos prometió que nos iba a asegurar que íbamos a estar bien y no a cierto. Vamos a hablar rápido, escuchen ahí. El barrio popular es de las mafias, de hombres encapuchados que en ese mes recorren las calles matando jóvenes. De la limpieza social, entre comillas, que no es más, sin un delito de deshumanidad. Eso es un tema que tenemos también que discutir aquí. Ojalá, con la policía metropolitana, yo he querido hacer un sueño y no lo hemos realizado. Una discusión entre la policía nacional y la juventud bogotana. Porque hay varios temas pendientes. ¿Cómo cambiar la relación de desconfianza que existe entre la policía nacional y el joven? ¿Cómo lograr cambiar ese mundo? ¿Cómo lograr que en el barrio popular, no solamente en la plaza de Bolívar, sino allá en Santa Rosa, San Cristóbal, en el parque, puede estar la juventud.